Estos son los labios seductores perseguidos por 20 millones de personas. Tener estos labios atractivos puede atraer al sexo opuesto. Como resultado, elevó su estatus como mujer. En el proceso debe pagar el doloroso precio. Aunque el tatuaje de labios tiene el potencial de desmayarse, aún no detiene su búsqueda de la belleza. Los gruesos labios negros de las mujeres fulani representan belleza y valentía. Estos labios negros distintivos resaltan su encanto. Los fulani son uno de los pueblos nómadas más grandes del mundo. Consideran los labios negros como el estándar de belleza. Incluso se tiñó las encías de negro con tintes. Así, los dientes serán más blancos y la sonrisa será más atractiva. El ritual de tatuar los labios de una joven tiene lugar antes del matrimonio. Esto también significa casado con otra persona. Debido a la influencia, los niños también están extremadamente interesados en esta forma especial de belleza. En comparación con países con tecnología de belleza desarrollada, solo usan trucos físicos primitivos. La cultura tribal los hace extremadamente valientes y trabajadores. Las mujeres todos los días traen leche de la casa al mercado para vender. Luego gaste parte del dinero ganado para comprar suministros de vida. El resto es para comprar joyas. No se comprometa comprando una casa, comprando un auto. Tienen más dinero para invertir en sí mismos. Las mujeres fulani se han nutrido con un amor por la belleza desde la infancia. Aunque solo viven en una choza en mal estado, todavía persiguen la belleza. Las personas con condiciones se maquillarán activamente, luciendo joyas de oro y plata. Piercing en la oreja tantos agujeros como sea posible. A pesar de su apariencia engorrosa, estas joyas pueden mejorar su estatus. A niños de hasta dos años se les han perforado las orejas. Luego ata con una cuerda amarilla para que crezca sin que se pierda por el tornillo. Durante la prensa, no hubo anestesia, por lo que los niños gritaron de dolor. Debido a los antecedentes médicos atrasados, solo aplican grasa de res para prevenir infecciones. Ha llegado el ritual más importante de las mujeres de la tribu. Deben tener labios gruesos. Las técnicas de belleza de los países avanzados también son potencialmente peligrosas. Sin mencionar estas herramientas primitivas obsoletas. Antes de tatuarse, se aplicará pigmento vegetal negro en el contorno de los labios. Luego pinche con un puñado de puas pequeñas o espolones óseos. Durante el proceso, la niña permaneció despierta. Al mismo tiempo, mantén la calma, no rompas en llanto. Intentaron no llorar porque ese es el criterio del coraje. Experimentar el dolor para superar el desafío de la reencarnación. En caso de que esta persona se desmaye, la mujer a su lado la está ayudando a relajar la respiración. Durante tres semanas después de tatuarse los labios, solo comieron líquidos para complementar su nutrición. Al vivir en una tribu con una cultura especial, se ven obligados a obedecer, porque no tienen elección. A los ojos de los forasteros es extremadamente brutal. Pero esta es una parte integral de la cultura tradicional fulani. Lo toman como orgullo al expresar su identidad. Realiza el ritual con sudor y lágrimas. Tendrá unos labios carnosos y atractivos. Aquí hay una foto después del maquillaje. ¿Cómo te sientes? ¿Conoces otras culturas extrañas?